Bueno, vamos pues, con los futuros goleadores de la Selección Colombia. Vamos, Sebas, de una vez le da, sin pararla. Gol. Eso. Tíresela al hermano. Tiene que ser gol. ¡Wow! Por fuera. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Se van con el balón hasta acá. Se van con el balón hasta acá. Se van con el balón hasta acá. ¿Qué sigue? Vamos, lo mismo. Va hasta allá. Hasta allá. A un lado. ¡Vamos, Sebas, por él! ¿Sale? Sí, señor. Va a traerlo. Por encima. ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, una sandita! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Ay! No, pero es que usted me la ha tirado más alto. De nuevo. Rápido. Ya, espera. Dale ahora. Tira la alta. Tírela. ¿Vieron cómo es? Sí. Bueno, ya les da miedo tirarse. Ya juguemos otra cosa, cabezas. Bueno, la última para Pipe. ¿A usted mismo? Espera, espera. Espera, yo le digo cuándo. Ya. Nada. No, o sea, lleguemos otra cosa. ¡Qué golazo! Viene Pipe, rápido. Pásamelo. Ya. ¡Qué golazo! Eso, qué bien. Va. Portero, lo colgué. Ya. 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 Yo lo cobro. Lo cobro a usted, venga. Y hace el gol y celebra. Ya. El baile que usted hace. ¿Qué va a hacer así? Papi, pero se lo creen para acá porque dicen que están en el... Voy a enseñar a darle a un balón duro. Rafa, ya me enseñó. ¿Cómo va el balón ahí? Papi, llamando. Torcido ¡Qué golaza! ¿Paro? Me toca a mí ¡Qué golaza! ¡Celébrelo, celébrelo! Bailecito ¡Sí, sí, 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 sí!